Dragon Podcast, episodio 126. Muy buenos días a todo el mundo, muy buena semana, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y os doy la bienvenida al programa, el podcast, en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast. Una tabla no devuelve el golpe. Hoy es lunes 13 de noviembre de 2017 y vamos por el programa número 126. Estoy reventadísimo, menudo fin de semana para las artes marciales españolas. Yo por mi parte estuve en Galicia este fin de semana en el Open Barbanza 3, un evento que año a año va mejorando gracias a la labor del club Kempo Barbanza con Iván Parada y Miguel Pérez a la cabeza, grandes dentro y fuera del tatame. Allí estuvimos con el stand y una pequeña representación del Team Dragon dándolo todo. Un viaje express que terminó anoche, bastante tarde y bueno aquí estoy bien tempranito en pie para haceros un resumen de todo lo acontecido en el mundo marcial de este fin de semana. Bueno, y como ya os anuncié el viernes pasado, hoy comenzamos nuevo ciclo de cursos en la comunidad Dragon y hoy concretamente comenzamos con un curso que nos habéis pedido mucho, un curso de flexibilidad enfocado sobre todo a conseguir mejorar la elasticidad en las piernas. Pues la flexibilidad. ¿Qué diferencia hay entre flexibilidad y elasticidad? Bueno, eso mejor que nos lo explique la campeona mundial Nel Pérez en su curso, que ya os anticipo que no voy a llegar a poner la primera lección online a las 10 y 10 de la mañana, como todos los días, porque no me ha dado tiempo a acabar de editar el vídeo, pero vamos, que a lo largo del día lo tendréis. Lo que sí que está preparado para esta tarde a las 18 y 18 en el blog es la tercera parte de la serie de artículos sobre defensa personal íntegra del Sifu Francisco Javier Hernández que ya se publicó en la revista número 20 de Dragon Magazine. Hoy superamos los 150 vídeos en la comunidad Dragon, con 10 cursos ya subidos sobre cómo calentar, caídas y rodamientos, técnica básica tradicional, combate deportivo, defensa personal, point fight, combate al punto, patadas acrobáticas, grappling, combate cuerpo a cuerpo, katana, nunchaku y los que comienzan esta semana, el de elasticidad, formas musicales, trabajo con manoplas, gran maga y combate de cuchillo. Voy a tratar de traeros a todos los profesores de los cursos al podcast, si puedo esta semana esta semana y si no a lo largo de las sucesivas semanas pues os los iré presentando para que los vayáis conociendo. Y además en la comunidad ya sabéis que tenemos ya 14 libros subidos, más de 3.000 fotografías en libre descarga y todas las revistas Dragon Magazine en formato digital, el 15% de descuento en la tienda online, los gastos de envío gratis, descuentos en seminarios, torneos, en fin. Y todo esto de momento por 5 euros al mes o 0,16 céntimos de euro al día, el 50% de lo que costará en cuanto se acaben ya las poquitas plazas de estas de 50% que nos quedan. Así que daros prisa y pasaros por dragon.es barra suscripciones y ahí tenéis como suscribiros y como haceros parte de la comunidad Dragon, una comunidad que crece día a día. Ya sabéis que si todo esto os parece interesante podéis probar un mes, entrar dentro y ver lo que hay porque no hay compromiso de permanencia y podéis borraros cuando queráis. Vamos, el Netflix y Amazon de las artes marciales y deportes de contacto. Y ahora que ya hemos hecho todo esto de la publicidad y tal para que Dragon sea sostenible, vamos con las noticias. La primera noticia, ya sabéis que me gusta empezar con noticias así un poco raras de esta semana, nos dice la esposa Kung Fu evita que su marido sea acuchillado. Bueno, esto es un vídeo que tenemos en la página web actualidad.rt.com en donde se ve a un agresor en estado de embriaguez y semidesnudo arremetiendo contra un hombre blandiendo un cuchillo de cocina, pero un pedazo de cocina. El vídeo está registrado en la ciudad de Taichuan, en Taiwán, China, y se ha vuelto bastante viral en YouTube. Las imágenes muestran una pelea entre un grupo de personas, una de las cuales es un hombre semidesnudo que lleva el cuchillo que os digo en las manos, un pedazo de cuchillo súper grande. Y bueno, este conflicto ocurre en medio de la calle y de repente aparece una mujer con sueterroso y delantal y le empuja, lo jalea, le zarandea y salva a la víctima que resulta que era su esposo. Y finalmente la mujer agarra por el cinturón al hombre y escapa. En fin, tenéis toda la noticia y tenéis el vídeo. Ya sabéis, como siempre, en las notas del programa, en dragon.es barra podcast, os metéis en el podcast 126 y ahí tenéis los enlaces a todos los vídeos y a todo lo que os voy a ir contando a continuación. Como, por ejemplo, el caso del falso obispo luterano que se ganaba la vida con exorcismos. Es un señor, un tal Carlos de Elche, con 35 años, que se presentaba como médico psiquiatra ante sus fieles pero que por lo visto la Federación de Entidades Religiosas Evangelistas de España dice que no está entre los ministros de su culto y además entre mentira y mentira pues también practicaba Kung Fu. Por lo visto, entre todo este rollo que se había montado, médico psiquiatra, practicante de artes marciales y exorcista yo creo que ya de este hombre habíamos hablado en alguna ocasión. Sí, porque a mí me suena lo de Frank Kung Fu o el Kura Ninja o algo así. A lo mejor son dos personajes diferentes. Quizás un Frank Kung Fu versus Kura Ninja sería una buena película. En fin, bueno, pues el caso es que este hombre la está liando bastante y en el español.com tenemos una noticia donde nos lo desgrana todo y además, bueno, mira, aquí tengo el nombre. Se llama Carlos Bordonado. Figura como sacerdote franciscano, practicante de la religión judía y fundador de una fraternidad sacerdotal benedictina, entre otros. También como instructor de Reiki, de Tai Chi, Qigong y Kung Fu. En actividades públicas organizadas por el Ayuntamiento de Odón de las Nieves donde reside y tiene un negocio de terapias y acupuntura. En fin, otro pieza más al que tenerle un poquito de cuidado y otro de los culpables de que a todos los que practicamos artes marciales se nos meta en el mismo saco. El siguiente titular viene a colación también de un titular que ya dimos la semana pasada, Judo para ponerle freno a la violencia de género. Esta noticia nos viene de nuevoalcarria.com y donde nos cuenta que la Federación de Judo de Castilla y La Mancha junto a otras instituciones como el Ayuntamiento de Guadalajara desarrolló una jornada de sensibilización que mezcló ponencias con exhibiciones. La entidad organizadora de la jornada en la que colaboran distintas instituciones y el propio Ayuntamiento de Guadalajara celebró el fin de semana pasada una jornada de sensibilización contra la violencia de género que ha combinado mesas redondas con exhibiciones deportivas. Las actividades se desarrollaron en el pabellón Multiusos de Guadalajara y se enmarcan en un conjunto de actos reivindicativos que tendrán lugar hacia el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Ya la semana pasada hablábamos también de otro ayuntamiento que estaba preparando actividades para el Día contra la Violencia de Género y, por supuesto, con artes marciales de por medio. Ahora la siguiente noticia nos habla del Mundial de Judo que no se disputará en el Yom Kippur. El año o la semana pasada también fue polémico un problema que hubo cuando, bueno, no sé, las religiones al final siempre acaban dando problemas. Pero bueno, la noticia decía así. La competencia que tendrá lugar el próximo año en la capital de Azerbaiyán, que la competencia es el Campeonato del Mundo de Judo, se pospuso y trasladó para un día después del Día de Ayuno de la Religión Judía. Es un gran gesto por parte de nuestro judo, expresó Moshe Ponti, presidente de la Asociación Israelí de Judo. El Campeonato Mundial de Judo de 2018, que tendrá lugar en Baku, capital de Azerbaiyán, se propuso y se disputará a partir del 20 de septiembre, un día después del concluido del ayuno del Yom Kippur, el Día del Perdón. El cambio se produjo después de que el presidente de la Asociación Israelí de Judo se dirigiera hacia su par de la Asociación Mundial, Marius Weisner, y le expresase la importancia de la fecha para los competidores israelíes. Por lo visto había tres competidores israelíes que debían competir en jornada de ayuno, lo cual pues iba a ser, por un lado por el tema religioso, iba a ser un problema, y por el otro por el tema físico, porque no iban a estar en plenas condiciones. El presidente de la Federación Israelí comentaba que se trataba de una amenaza y un daño serio para el yudo israelí, y le ha agradecido al presidente de la Mundial, que tiene capacidad de mover esas cosas, pues el gesto de hacerlo. Y seguimos con la siguiente noticia, que es, hablando de mundiales, que en Madrid será ya confirmado la sede del Campeonato del Mundo de Karate 2018. El WeThink Center madrileño, con capacidad para 12.000 espectadores, acogerá del 6 al 11 de noviembre los Mundiales de Karate. Los Mundiales, que se disputan cada dos años, son la principal puente de puntos para los karatekas en el ranking de la Federación Mundial WKF, que será uno de los principales criterios para obtener la clasificación olímpica. Según prevé la WKF, que preside el español Antonio Espinos y que anunció esta decisión, en Madrid se batirán todos los récords de participación de las 23 anteriores ediciones de los Mundiales. Se espera que se superen los más de 1.000 karatekas de 110 países que acudieron a Linz Austria en 2016. España ya ha organizado este campeonato en tres ocasiones, en 1980 y en el 2002 en Madrid y en 1992 en Granada. El WeThink Center, que es el antiguo palacio de los deportes de Madrid, tiene una capacidad para 12.000 espectadores, como decíamos, y los Mundiales se disputarán en sus instalaciones y se prolongarán durante una fecha más, seis días, que las anteriores ediciones. Serán de martes a domingo, con todas las medallas decididas durante el fin de semana. Es decir, que entre semana se harán todas las eliminatorias y las finales en el fin de semana. España es una gran potencia mundial en karate y sobre todo en la modalidad de katas, donde ya sabéis que tenemos a los dos líderes mundiales, a Damián Quintero y a Sandra Sánchez, tanto el masculino como el femenino. Y ya sabéis que el karate se va a estrenar como deporte olímpico en los Juegos de Tokio 2020 con una prueba individual de katas por sexo y tres pesos para hombres y otros tres para mujeres en kumite. Así que este evento va a ser muy, muy importante. Bueno, y terminando ya con las artes marciales más tradicionales, vamos a las MMA, que bueno, que han sido... Bueno, hemos tenido luchadores prácticamente luchando en todas partes del mundo. Bueno, increíble. Y por supuesto, aparte de las MMA, Carlos Coello en Tailandia, peleando en el Estadio Lumpini, ha vuelto a ganar por KO. Así que, Carlos, enhorabuena. Otra modalidad diferente en la que también seguimos repartiendo leña por todo el mundo. Bueno, de todos los españoles que teníamos en todos los eventos, casi todos los eventos más importantes, Dani Bárez ha ganado el cinturón de campeón mundial Bama en Irlanda. Omar Santana perdió por decisión dividida también en Bama. Oscar Suárez, que le tuvimos diciendo unas palabritas antes del pesaje y tal en el programa de la semana pasada, perdió en el M1 de Rusia por una llave de brazo. Fue una lástima porque estaba haciendo un combate muy bueno y apenas le dio tiempo a poder lucirse, pero bueno, está muy motivado y bueno, lo importante es levantarse después de cada caída. No siempre se puede ganar. Como también le pasó a Daniel Requeijo, que perdió en el Pancras en Japón por un KO en el tercer asalto, a pesar de que los dos primeros asaltos estaban haciendo un papel espectacular. Pero bueno, como decíamos, este deporte es así. No siempre se puede estar arriba. Unas veces está arriba, unas veces está abajo, pero lo importante para generar, para tener una buena carrera en este deporte es tener una buena trayectoria de éxitos y ser constante. Margo Meldufo, en Combate a Américas, ganó su primera eliminatoria y perdió la segunda, creo. Ya nos lo contará Diego con calma, Diego Ortiz. Pero bueno, por lo que he podido leerle, bueno, leerle, escucharle en un vídeo en las redes sociales, en su propio Facebook, comentaba que está muy contento con el resultado, que le dieron un golpe en el ojo que no podía ver y tal, pero luego ya se le bajó un poco la hinchazón y pudo seguir. Pero que aunque haya perdido, que no es el final, que es el principio realmente, que le han visto trabajar, tiene un contrato firmado y que está seguro que va a volver a pelear por allí. Y para terminar, aunque no son españoles, son brasileños, pero son residentes en España, ya hablábamos de ellos también la semana pasada, Ceto Terranosa y Guillermo, que ganaron sus peleas respectivas en el Cunglum Fight en China. Así que, como veis, ha habido de todo, pero lo más importante que ha habido es presencia española en la mayoría de los eventos más importantes del mundo. Otro de los eventos más importantes que hay en cuanto a MMA fue la nueva edición de Bellator MMA en Dublín, donde vimos, como siempre, a McGregor, bueno, como siempre, a McGregor no le habíamos visto en Bellator, pero estaba allí animando a un amigo suyo y se saltó la valla, se metió allí y la lió. Estuvimos debatiendo Gonzalo Campos y yo por privado si esto lo hizo para llamar la atención para ver si empieza a negociar con Bellator o para poner un poco nerviosos a los de UFC y que acepten las condiciones de McGregor para negociar sus contratos y que entre como accionista también y como parte de la empresa o simplemente porque iban zarpados hasta las cejas y no controlaba lo que hacía. En fin, ¿vosotros qué pensáis? Y bueno, si hablamos de McGregor y estamos empezando ya a hablar de UFC y hablar de MMA y demás, creo que va a ser hora de que demos paso a la sección de nuestro becario Francisco Zambrana. ¡Dentro! Muy buenas a todos y en especial a Nacho Serapio. Me presento, soy Francisco Javier Zambrana Durán arroba ney, Fran Zambrana en Twitter, Francisco Javier Zambrana Durán por allí por los senderos de Facebook, por allí por donde la gente hace el trail, hace, bueno, running, hace lo que le venga en gana y yo pues escribo sobre la UFC. Traigo varias noticias, hoy traigo varias cositas que han ocurrido en los eventos de UFC y de boxeo. Comencemos por la primera o una de las más importantes como ha sido la victoria de Dustin Poirier sobre Anthony Pettis por retirada de este segundo. Bueno, este combate fue la del estelar de este UFC de Norfolk, ¿no? En el que, bueno, levantó muchas expectativas por ser en Inglaterra de nuevo y, bueno, pues estuvo acorde con lo esperado, acorde con lo que esperaban los espectadores de este recinto de Norfolk, como decimos, ¿no? Dustin Poirier dominó durante todo el combate, pero finalmente Anthony Pettis se vio obligado a retirarse en la tercera ronda de este duelo estelar de la noche y, bueno, pues las molestias le privaron de poder seguir. Poirier así, pues se acaba con este excampeón del peso ligero y reta a Justin Gaeth como posible retador valga la redundancia de Conor McGregor. Acto seguido, bueno, podemos hablar básicamente de la derrota de Matt Brown, un veterano ya de 36 años que ha podido vivir sus últimos momentos en la UFC con una derrota frente a Diego Sánchez, que asestó una gran patada al pecho de Brown, y más tarde un codazo que terminó con él. Los celebró con su entrenador Diego Sánchez, pues el término del combate y, bueno, lucía ese codo de una forma un tanto espectacular. Yo creo que ha sido uno de los mejores caos de este mes, por no decir el mejor, evitando, bueno, aquel de Namajunas la semana pasada que fue un tanto impresionante y, bueno, pues simplemente estos han sido los dos combates que han destacado más, así como la victoria, bueno, pues de Andrea Jadlowski en la pre-pre-estelar de este UFC de Norfolk. Por otra parte, tenemos que destacar también el hecho de que, bueno, Kerman Lejarraga se ha salido victorioso de su duelo frente a José del Río y se ha convertido en campeón de España del peso welter por 90-99, 92-98 y 91-99, siendo, como os he dicho, la primera velada que se retransmitió por pago por visión en BN Sports, cuyas estadísticas todavía no se han dado pero se esperaron que fuesen un tanto bajas ya que han sido la primera velada, bueno, es española, la primera velada internacional que dio fue la de Floyd Mayweather frente a color McGregor, esa sí fue un éxito de ventas, pero esta, pues, ha quedado un poco por debajo, evidentemente, de este pay-per-view que hicimos de Floyd Mayweather, ¿no? Pero bueno, igualmente, pues Kerman Lejarraga es una de las promesas más grandes de España, un chico que acostumbra a bajar a los 66 kilos pese a que entré en torno a los 75 y bueno, pues que luchó en julio, en la última ocasión en la que luchó, bueno, pues se ha mostrado bastante sólido, ha conseguido conectar unas buenas derechas, sus jabs, claramente, son muy potentes y son unos jabs que cualquiera dejaría tener y básicamente ha dominado este combate, este duelo que, bueno, que fue la estelar, como decimos, de la velada en la que, bueno, pues se jugaba el campeonato de España del peso-huelto. Y como decíamos, finalmente hablamos de un tema muy importante como es el hecho, ya veis, yo siempre combino la UFC con el boxeo y, bueno, precisamente ha sido la UFC la que parece ser que me ha copiado o ha copiado este programa porque ha decidido unir el boxeo con las artes marciales mixtas. Es decir, Dyna White será el promotor de veladas de boxeo patrocinadas realmente y creadas por la UFC durante el próximo 2018 y, bueno, pues parece ser que la compañía va en serio y quiere apostar fuertemente por esta fuente de ingresos que parece ser que es rentable pues con el Mayweather McGregor se aumentaron mucho las ventas de la UFC. Como decimos, bueno, lo dejo planteado, yo creo que el público puede opinar y hay varias opiniones, de hecho ya lo he destacado en los de mis artículos publicados, podéis verlo en Twitter y en Facebook que habla de, bueno, pues de la simplemente narro la noticia y cuento un poquito por encima las dos posibilidades que hay y es que yo creo que hay aquí dos frentes abiertos. Son los que yo quiero abrir y los que Nacho y yo defenderemos el próximo jueves. El primero de ellos es el hecho de que, bueno, la UFC va a entrar en el terreno del boxeo y esto va a significar que otras cadenas como por ejemplo Showtime o HBO pueden entrar a formar parte de las MMA y hacerle competencia pagándole más dinero a los luchadores de las MMA y rompiendo el monopólio que tiene la UFC pagándole una simétrica cantidad de dinero a Conor McGregor como ya vimos en boxeo que hizo, que por dinero cualquiera se vende y, bueno, esto podría romper el mercado las artes marciales mixtas. Por otra parte, yo veo también que probablemente el, digamos, la UFC al adentrarse en esta zona puede romper también las barreras de Showtime y de HBO y contratar a personas o a luchadores que cuando son personas no vamos a tratarlos como si ponen simplemente agentes económicos contratarlos y romper así el mercado del boxeo. Es decir, creando veladas como por ejemplo la lucha entre Anthony y yo podría pagarle una auténtica millonada cosa que, bueno, la UFC no tiene tanta cantidad como el Showtime pues no es una proveedora de televisión pero sí tiene su canal con el Fight Pass pero igualmente podría romper este mercado y podría dar daños colaterales a la empresa de boxeo o simplemente podría fracasar y quedarse en un intento fallido bueno, pues esta empresa que intenta hacer más polivalentes todavía aún si cabe a estos artes marciales mixtos. Dejo con el que de otro debate y si quieren pues bueno pueden hacérnoslo saber pues por los comentarios de Twitter, Facebook o de iVox que es por donde subimos nuestro podcast o mínimamente la página de Dragon Podcast. Hasta ahí mi intervención de hoy espero que os haya gustado y bueno que os vinéis del tema y que si podéis pues les eis un vistacito a los highlights de este UFC de Norfolk y bueno también de la pelea de Kermar Lejarrat. ¿Por qué no? Nos vemos el jueves. Hasta la próxima. Bueno y hasta aquí la intervención de nuestro becario Francisco Zambrana bueno cada vez lo hace lo hace mejor Fran un auténtico crack y un aplauso desde aquí y vosotros chicos ya sabéis debate abierto tenemos dos debates el de McGregor y este otro para que comentéis o en iVoox como decía Fran o en el Facebook de Dragon donde queráis y ya casi nos vamos a ir despidiendo como siempre me gusta dejaros un par de notitas de cine marcial también en las noticias antes de despedirnos y la primera es que ya tenemos el corto de Jack Ma el dueño de Alibaba y de Aliexpress y todo esto contra las leyendas GSD se llama entre comillas bueno leyendas y algunas caras menos legendarias echarle un vistazo si lo queréis ver os he dejado el enlace en las notas del programa como siempre al grupo que tenemos de locos por el cine de acción en Facebook también y por supuesto otra curiosidad interesante para que veáis como está la niña protagonista de la nueva versión de Karate Kid que protagonizaba el hijo de Will Smith con Jackie Chan y que también salía una niña chinita ahora que ahora que está de moda los los ver como como están los actores en sus en sus momentos originales ahora que están haciendo remake bueno remake secuela de la continuación del Karate Kid original y que ya vimos unas fotos ya os dejé enlaces de como estaba actualmente la que era protagonista la novia de Daniel San pues ahora echarle un vistazo a como está la nueva novia o sea la que fue novia del del personaje de Daniel San en la secuela de Will Smith ¿no? en el remake que bueno que está impresionante la niña también se también se aceptan opiniones pero vamos que ya de niña no tiene nada está hecha una mujerona top model con unas fotos espectaculares su instagram se llama os le dejo se llama wenwen.han wenwen con w wenwen.han con h y bueno echarle un vistazo porque no tiene desperdicio lo bien que ha crecido esta niña y ahora sí que sí ya chicos llegamos a la media hora de podcast casi nos vamos ya despidiendo por supuesto recordándoos que si os hace falta material para entrenamiento armas de comudo protecciones kimonos ropa de MMA tatamis tal que no lo dudéis y os paséis por dragon.es porque vamos a tener lo que os hace falta seguramente y si no lo tenemos lo podemos fabricar también cosas que no que no suelo comentar en esta llamada a la acción en esta zona en esta parte de publicidad es que podemos haceros vuestro material personalizado tanto la ropa de MMA como protecciones sacos con el logo de vuestra escuela manoplas trofeos en fin de todo si tenéis alguna duda o queréis algo personalizado algo concreto nos podéis escribir en dragon.es barra contactar y ahí nos nos preguntáis para hacer presupuesto etc y lo preparamos preparamos un presupuesto personalizado para lo que vosotros queráis así que ya sabéis inventores de estilos nosotros os preparamos vuestro traje y con esto ya terminamos el podcast de hoy como siempre agradeciendo a los anunciantes que hacen que pues que gracias a su publicidad podamos tener la revista mensualmente en los kioscos que por cierto os voy a ir dando ya pequeños anticipos os lo llevo ya medio anunciando desde desde hace tiempo pero el formato de la revista bueno de aquí a de aquí a enero va a haber muchos cambios y y bueno ya los los iré anunciando poco a poco pero van a ser muy importantes y muy sustanciales pero bueno a lo que vamos eh nuestro agradecimiento por supuesto como siempre aguamai.net a thewondendumi.com al centro deportivo bugenki dojo en la calle real 110 de yuncos toledo donde en diciembre tenemos nuestro campamento de invierno la escuela busido en montrove oleiros donde el 16 de diciembre tenemos el el cursillo allí el en el bugenki dojo tenemos el campo de entrenamiento no el cursillo en el puente de la constitución y en la escuela busido en montrove tenemos el 16 el cursillo ángel ruidim en la calle iris número 2 en las rozas la escuela janmin yo jazquido del maestro internacional joaquín valera en valencia y castellón nuestro programa hermano emme adictos que lo está petando con el patreon así que echarles una manita que están haciéndose se están pegando un curro muy muy bueno cada vez mejor después del descanso que tuvieron en verano y el maestro antonio delicado representante de la mitosa internacional coso riuquempo asociación el gimnasio feijó en la calle cristóbal bordío número 2 en madrid para todos aquellos que queráis conocer en persona a pedro conde está dando clases allí y para los que queráis conocerme a mí en persona yo estoy allí los mediodías entre las 2 y media y 3 y media practicando sandá spaceboxing.com de dani romero y por supuesto a todos los lectores que con su pequeña aportación contribuyen a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes ya sabéis si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos y si no os ha gustado compartirlo con vuestros enemigos pero compartidlo darnos valoraciones de 5 estrellas ganaros esos 3 mesecitos de suscripción gratis a la comunidad dragon por el simple hecho de meteros en itunes y ponernos una valoración ya sabéis que los 3 primeros lo tenéis ya conseguido y bueno ya sabéis que además todo esto nos ayuda a saber que os gusta que nos gusta y a posicionar mejor no os olvidéis hoy a lo largo de todo el día no os puedo decir que sea a las 10 y 10 pero a lo largo de todo el día estará subida la primera lección del curso de elasticidad y a las 18 y 18 subimos en el blog la tercera parte del reportaje de defensa personal íntegra y ahora sí ya sin más hasta mañana guerreros danbaru ya sé kung fu sí maestro subimos 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 al